Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos Nuestra Memoria El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos otra vez con la presencia del doctor en Historia y Admonohistoria Rodrigo Martínez Baráx de la Dirección de Estudios Históricos. Vamos a platicar del mosaico de ideas y de reflexiones en torno a la conquista. Sería una segunda parte que iniciamos hace unos días con una reflexión en torno a los virus y a los enemigos invisibles que afectan y pesan en el resultado de la guerra y de la conquista de México hace 500 años. Participar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando hablamos de la parte antropológica, es todo. El horizonte tiene que ser completo. Sí. Los historiadores tenemos ciertas parcialidades. Y no solo el antropos, sino los bichos también. Este McNeil habla de macroparásitos y de microparásitos que llegaron a América con la conquista. Y algunos que probablemente ya estaban acá y que, por razones de la misma naturaleza, volvieron a salir. Y yo me acuerdo hace unos meses que una arqueóloga en Oaxaca, Nelly, encuentra, nos mandan a hacer un estudio de los restos de un cementerio del siglo XVI temprano, población indígena, pero ya virreinal, y encuentran que casi toda esta gente había muerto con salmonella. Es decir, y cuando tú buscas hoy qué es lo que pasa con la población de Bangladesh después de una inundación terrible, pero terrible, por un monzón, bajan las aguas y la salmonella se queda abajo. Y se la toman y entonces cuatro o cinco años después viene una epidemia muy fuerte. Este tipo de cosas, estos ritmos de la vida, hay que tomarlos y reestudiarlos con otra perspectiva. Eso me queda muy claro. Y no por ser oportunistas y pensar en el virus de hoy, pero lo que tenemos que acostumbrarnos es que los virus están siempre, siempre. Siempre mutando. Y tiene que ver con hábitat y con cultura y con muchas otras cosas. Fíjate, Rodri, nosotros ahorita que estamos a distancia, yo estoy en Jiquilpan. Acá no ha habido una buena separación o una buena proxilaxi, no sé cómo se pueda decir, para evitar el COVID-19. Y lo que está pegando durísimo aquí, pero durísimo, es el dengue con el mosquito del milo que antes no había. De repente este mosquito sube y puede estar en un nivel del mar que no era al que estaba acostumbrado, al que se supone que era el que vivía. Lo transportan los camiones, viene la fruta, lo que tú quieras. El chiste es que la gente no está preparada, es un virus, lo pica el mosco y tienes en esta cuadra 40. No, no es mortal, pero de todos modos te tumba, es discapacitante, te dan unas calenturas terribles, te duelen los huesos. Cuatro o cinco días estás tirado en tu cama. Y es que debemos acostumbrarnos, que eso siempre ha viajado con nosotros desde, tú hablabas de hace 30 mil años, pues desde entonces. Sí, bueno, en América y en el resto del mundo, pues desde siempre. Desde siempre, desde siempre. Las descripciones de los viajeros para el siglo XIX, que llegaban a Veracruz cuando entraron los americanos invadiendo en 1846, y dicen, no, se preocupen, la malaria y el vómito negro se los va a acabar. Bueno, no se los acabó, pero era un filtro. Pasar Veracruz en ciertos meses del año era un filtro para cualquiera, y se morían. Y en Europa, pues todo el mundo le tiene desconfianza a la gente, a los puertos, a la gente de los puertos. Entonces, hay un temor instintivo muy racional. A estas zonas donde llegan los virus. Y lo que decías de los españoles que se morían en la época de la conquista, también es horrible. Pues, ¿cuántos se morían? De la primera audiencia, acuérdate, conocemos a dos oidores, a Matienzo y Delgadillo. Tenían que ser cuatro, los otros dos murieron en el barco. Y las que trajeron. Y los que se andaban muriendo a los 30, 40 años. Claro, y los que trajo cortes. Entonces, vivió y vivió hasta los 91 años porque practicó la abstinencia sexual. Pero, no es cierto, él sí vivió 91 años. Pero había cantidad de gentes que morían muy, muy pronto. Y murió de gripa, 91 años y de gripa. Pero si tú te piensas que, Cortés, de acuerdo al libro de tu papá, cuando llega a la Nueva España pensando que puede hacer una, poblar y organizar su marquesado, lo recluyen en Texcoco porque está el juicio de residencia y se muere la mitad de la gente que traía. De 400 quedan 200. Entre ellos muere su mamá. Y mueren de hambre y de otras enfermedades. Pero muy rápido. Nadie hace caso de eso. Pero en realidad eran vidas muy difíciles para todos. Para el ser humano era una vida muy difícil. Sí, sí, sí. Yo recuerdo también, Elsa Malvido alguna vez estudió los niños expósitos. La cantidad de huérfanos que había era inmensa. Y la mortandad infantil también era muy alta. Esa parte creo que tendríamos que retomarla para hacer las explicaciones de la conquista en general y de sus efectos. Y no solamente la parte guerrera. No sé cómo la veas. Otra vez repíteme la pregunta. Necesitaríamos volver a tomar todo este marco de lo que estamos platicando de las enfermedades, de las costumbres, de la violencia política incluso entre los españoles y todo, para explicar el fenómeno de la conquista. Y no como pareciera que se va a caer otra vez en una discusión como si estuviéramos en los años 50, de buenos contra malos. Es una cosa mucho más complicada. Pues sí, sobre todo por los efectos extraordinarios que va a tener la conquista sobre el conjunto del imperio americano. Sobre todo el conjunto del continente americano. Y efectivamente, a veces nos tratamos de buscar las causas específicas de la conquista de México. Y sin duda que las vamos a encontrar. Ya las estuvimos discutiendo un poquito. La diferencia tecnológica, las alianzas con los señoríos que no querían a los mexicas, las enfermedades infecciosas. Pero el hecho es que en uno o dos siglos el conjunto del continente americano cayó, fue conquistado. O sea que las cosas mexicanas finalmente son casi casi anecdóticas. Hasta a veces se me ocurría. ¿Qué tal si matan a Cortés? Luego, luego. Le dan un flechazo o algo así. Y no se hace la conquista de México. ¿Qué hubiese cambiado? Tal vez no hubiese cambiado tanto. No se hace la nueva España ni nada. Pero las epidemias de todas maneras llegan. La catástrofe demográfica hubiese sucedido de manera casi igual por otros caminos. La nueva tecnología que trajeron los españoles, los instrumentos de hierro, la escritura, demás. Toda la nueva tecnología de esta sociedad ya en transición hacia el capitalismo. De todas maneras hubiese sido aceptada por los indígenas. Pienso que hasta la minería, oro y plata y todo eso, se hubiese hecho igual, pero con puros indígenas. Tal vez, si es que mantenemos a los españoles afuera. De tal modo que esta perspectiva bacteriológica y tecnológica de la conquista nos permite entender que aunque no hubiese habido conquista, muchas de las cosas hubiesen sucedido igual. Y ¿a poco los mexicas hubiesen explotado menos a los trabajadores de sus minas que los españoles? Yo creo que hubiese sido algo muy parecido. ¿Quién sabe? Bueno, ahora que se hizo el estudio del chimali de plumas, la cantidad de plumas que requería ese tipo de piezas y de tributo que significaba ese tipo de piezas es una explotación brutal. Y de una organización imperial muy exacta con una administración muy ruda, seguida, por supuesto, por la guerra. Y lo que no pagabas en plumas lo tenías que pagar en personas que iban a ser sacrificadas. Es decir, hay cosas en donde necesitamos retomar bien el asunto para no caer en juicios de valor y tratar de entender en qué consiste el lobo, el hombre como lobo del hombre. Eso es en todos lados. Eso no solamente es acá. Y entonces, efectivamente, si hubiera pasado, si no hubiera sido Cortés, si hubieran sido los descendientes de Moctezuma, hubiera sido probablemente lo mismo con tecnologías nuevas. Sí, porque la tecnología igual hubiese llegado, las enfermedades igual hubiesen llegado. Muchas de las cosas hubiesen sucedido de manera no igual, pero muchos ingredientes fundamentales llegaron independientemente del ser humano, independientemente del hecho mismo de la conquista. Tal vez con la conquista, algunas cosas fueron más suaves, efectivamente. Este autor que te menciona, que ahora estoy leyendo, un inglés o gringo, Crew, que estudia las alianzas de los pueblos de indios con los frailes, se explican un poco para defenderse no sólo o no tanto de los malos españoles encomenderos, esclavistas o que les quitaban las tierras, sino es una alianza de los altépetl, de los señoríos indígenas con los frailes, para reconstituir a sus pueblos en el contexto de la baja demográfica. O sea, la resistencia, ya ves, la tan cacareada resistencia indígena, no es tanto o sólo una resistencia anti-española, sino una resistencia contra las epidemias. O sea, ¿cómo resistir, dice Crew de manera muy elocuente, contra una serie de tres o cuatro pestes negras? Imagínate, pues la peste negra se llevó a la mitad de la gente, aquí las pestes se llevaron al noventa y pico por ciento de la gente. ¿Cómo resistir? Ahí tenemos a los pueblos, hasta la fecha existen, los señoríos indígenas, los antiguos altépetl transformados en pueblos con sus propias autoridades, a la española, con cabildo, gobernador, alcaldes, regidores indígenas, todo esto lo hicieron con los frailes para resistir contra esta destrucción de la vida que se estaba dando con las epidemias. Claro, y lo que hacen es aislar la alianza de los indios con los frailes. Y además eso te hace entender el por qué hacia finales del siglo XVI se construyen los conventos fortificados de los que hablaba Kubler, que tú mencionabas en el otro programa. Siempre se había pensado que el diseño fortificado era porque se trataba de los frailes buscando defenderse contra una rebelión indígena. Y hay un estudio que hizo un historiador del arte español en donde lo que demuestra es que los frailes hacen estas fortificaciones para salvar a los indios de los criollos. Es decir, lo que creían es que podía haber un levantamiento criollo que iba a afectar a los indios y entonces los volvías a aislar. Eso era interesante porque entonces cambian la relación de valores y de los protagonistas. Pero sigue siendo este jinete del apocalipsis, del invisible microbiano, el que está pesando más. Menos que la guerra que es lo que siempre hemos puesto enfrente. Y estas construcciones hechas por una población indígena en terrible declive, estas construcciones, ya dijo Kubler, en su magnitud son más de lo que construyeron los aztecas durante el último siglo antes de la conquista. Y aquí se ve que es el mismo impulso, el mismo impulso que lleva a un altépetl a construir determinadas pirámides, este mismo impulso los lleva a construir iglesias españolas, cristianas, para reafirmarse como pueblo cabecera contra las aspiraciones de otros pueblos a ser pueblo cabecera. Solamente que este crew revisó los datos de Kubler, que Kubler no se fue a los archivos, casi toda su información sobre las construcciones la hizo con base en las crónicas, y pudo confirmar que la mayor cantidad de construcciones no fue hacia finales del siglo XVI, sino a mediados. O sea, fue para reconstituirse como pueblos después de la gran epidemia de 1545-48, el gran Cocolistli. Este fue el momento de mayores construcciones, los años 40, 50, 60. Ya después de la epidemia de 1576-81, del gran Matlazahuatl terrible, pues siguieron las construcciones, pero francamente ya la población estaba tan terriblemente mermada, que ya no podían hacer estas grandes conventos. Pero eso sí, los pueblos que querían separarse de su cabecera, y constituirse como pueblos de por sí, pues sí necesitaban por ahí hacer alguna iglesia chiquita, una capilla, para de alguna manera afirmarse ellos también políticamente. Entonces hay esta nueva interpretación que es muy interesante, que retoma la hipótesis, las preguntas que se hace Kubler en su libro de la arquitectura mexicana del siglo XVI, que de manera fundamental dijo cómo es posible que los frailes, o más bien los indios con los frailes, hicieran este conjunto de construcciones enormes, justo en la despoblación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Y ahora lo entendemos mejor, se trata de reconstituirse como comunidad, y reconstituirse como pueblo cabecera, contra las aspiraciones de otros pueblos, lo cual daba privilegios políticos y económicos. Y por lo pronto lo que nos estás dibujando es un proceso de largo aliento que deriva de la guerra en particular en Tenochtitlán, pero que es un proceso de conquista mucho más largo y de adaptación cultural que merece un tratamiento distinto al que estamos siempre pensando, en donde se trata a los españoles que llegan y le ponen la bota encima a los indios durante siglos hasta que llega Hidalgo y se las quitan. Este tipo de pensamiento simplista y muy decimonónico pareciera que quiere recuperar ciertos vocabularios cuando lo que tú estás señalando es, no, espérate, hay muchos estudios, hay otras cosas, hay alianzas, hay intereses, hay cambios generacionales, pero lo que pesa es la caída demográfica y el temor a que se sigan muriendo. Eso no lo tomamos en cuenta como motor de la historia, siempre lo dejamos a un lado. De tal manera, por ejemplo, Rodríguez, que ahora que estábamos platicando sobre la llegada de Cortés el día de San Juan, bueno, el día 30 de junio, una semana después, para amanecer primero de julio, se da la batalla de la noche triste y se maneja como si fuera el realmente acontecimiento definitivo de la conquista. Y a lo mejor el acontecimiento definitivo de la conquista ya se había dado y era el negro que vino con Pánfilo en Narváez. Entonces, ¿qué pasa de todos modos en la noche triste? El nombre de la noche triste se la ponen muy temprano los mismos cronistas de la conquista. El hecho de que Cortés lloró, bueno, yo he leído varias crónicas y en realidad lloraban por todo. Lloraron cuando decía Bernal Díaz, cuando murió Moctezuma le lloraron. Cuando algún otro de los que cayó y fue sacrificado, lloraron, fue muy triste, decía Cortés, se nos quebrantaba el corazón y tuvimos que llorar. Lloraron cuando hubo que hacer un recuento de quienes habían caído en la noche triste. Es decir, se juega con las dos cosas. Finalmente, con la guerra, este jinete del apocalipsis y con la muerte y la enfermedad, este otro que es invisible. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de juntarlos y de explicarlos los dos. Es decir, explicar con fechas, acontecimientos, nombres propios y después con este protagonista raro. No sabemos ni cómo es. Ahora que hay coronavirus, yo ya me doy cuenta cómo es un virus, pero nunca había hecho caso de eso. Claro. Pero un poco en relación a lo que dices de los efectos de la conquista. Efectivamente, Cortés, claro que no quería matar a la población indígena de México. Cortés llega viviendo, como dijo Silvio Zavala, la experiencia antillánica. O sea, él llega a México sabiendo que el 90 o 95% de la población de los indios taínos de Cuba, de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Jamaica y demás islas, está prácticamente destruida y hay que estar sustituyendo a los indios con esclavos traídos de África. Hernán Cortés sabe que no quiere repetir esta experiencia aquí. Dice, este país es tan rico en gente civilizada, bien organizada, bien explotable, que claro que la primera voluntad de Cortés es que la conquista sea pacífica. De hecho, lo consiguió hasta la llegada de Narváez, prácticamente, aunque sí hubo episodios terribles de violencia, pero buscaba una conquista pacífica, una alianza pacífica y, sencillamente, una convivencia basada en una explotación moderada de los indios por los españoles. Y eso es más o menos lo que constituyó. Pero los hechos ya después no fueron así. De hecho, pues sí, efectivamente, los pueblos de indios tuvieron, para su defensa, sus propias autoridades indígenas, gobernador indígena, alcaldes, regidores y otros alguaciles y otros funcionarios en sus pueblos que les permitieron defenderse. Pero, de cualquier manera, la conquista, independientemente de lo que haya querido Cortés, sí dejó una situación en la cual los indios quedaron sumamente desfavorecidos en condiciones de explotación horribles. Al comienzo, sí, a través de la esclavitud y de la encomienda y del trabajo que implicaba la encomienda, pero ya una vez que se abolen, se prohíben la esclavitud y el trabajo como parte del tributo de la encomienda, pues va a venir el famoso repartimiento de trabajo, va a venir diferentes formas de explotación de los indios que van a ser terribles y cuya única justificación era de que los indios son indios, o sea, de que los indios son conquistados. O sea, Cortés, yo creo que él tuvo buenas, todo nuestro odio como mexicanos muchas veces se va a Cortés, pero creo que él no lo merecía tanto y más bien fue la condición ya de una sociedad que está encima de la otra la que permitió unas condiciones de explotación de los indios pues muy, muy terribles y que resultaron también muy graves desde el punto de vista epidemiológico. Por cierto, ¿te acuerdas, Salvador? Ese es otro de los temas que tocaba nuestra querida colega Elsa Maldido de la Dirección de Estudios Históricos como un poco en lo, digamos, para simplificar la idea de Elsa y lástima que no está aquí para regañarnos y con su peculiar lenguaje, pero como que en el siglo XVI las epidemias sucedían sobre todo por falta de defensas contra las epidemias. En el siglo XVIII las epidemias sucedían sobre todo por hambre. O sea, un pueblo que comía mal y famélico era más susceptible de caer en las epidemias del siglo XVIII que un pueblo sano. Entonces hay este entremezclamiento entre la situación de explotación ni modo hay que decir esa palabra porque es cierta una explotación derivada de una condición colonial. Tal vez no la quiso Cortés, pero eso va a ser el resultado objetivo de la conquista en la cual los indios van a vivir las epidemias pero en condiciones de mayor debilidad orgánica debido a comer menos, trabajar a deshoras, etcétera, etcétera. Sí, no, eso indudablemente y ahorita tocabas un punto que a ver si podemos regresar que es la experiencia antillana. La misma experiencia antillana que podía traer Cortés años después es la que trae las casas pero para las otras experiencias antillanas, para aquellos a los que no les importaba que se muriera la población. Entonces empiezas a encontrar los contrapesos en la misma organización política española. De tal modo que el indígena que conocemos ahora, el que yo trabajo con los zapatistas es un indígena virreinal o de corte virreinal con sus antecedentes en muchas cosas prehispánicas desde comer maíz, la organización de Altepec, etcétera, pero los otros son con instituciones españolas. Y entonces tienes esta otra mezcla que deriva de la manera como estas gentes vieron la experiencia antillana. Y en su brevísima relación de la destruición de las indias de las casas, escrito en Miquetos 42 y publicado en Miquetos 52, va contando las diferentes experiencias y él todavía dice y en la Nueva España la cosa no estuvo tan peor. Aquí sí vemos que de alguna manera la voluntad de cortés de mantener viva la población indígena para cristianizarla y para explotarla, los dos igualmente importantes para él, va a ser decisiva, pero lo que viene después, pues tal vez tenga que ver con otros elementos, tal vez tenga que ver con el altiplano mismo, que es lo que de alguna manera la población del altiplano sobrevivió mucho más. y podemos considerar que la catástrofe demográfica pues fue terrible como lo fue, del 90%, del 95%, no sabemos, imposible decir, pero sobrevivió más o menos un millón de gentes, un millón de indígenas que siempre a lo largo del periodo colonial este millón de indios van a ser más numerosos que los españoles, negros, mestizos, juntos. Siempre los indios van a ser más que los españoles. Esta es una situación que no es igual a las Antillas donde la población indígena desapareció. Entonces, esta población española indígena mayor que la población española negra y mestiza es la base del mestizaje y es la base de que apese a la despoblación que causaron las epidemias, nosotros nos seguimos sintiendo indios, nos seguimos sintiendo mestizos, seguimos sintiendo que no nos parte de esta patria mestiza. Y además lo somos, biológicamente somos eso. Claro. Y ahora que se pone de moda junto con el ser iconoclasta y juzgar a los antiguos esclavistas, etcétera, bueno, realmente tenemos que recuperar el estudio de nuestro mestizaje. se perdió un poco porque se trató desde el punto de vista básicamente cultural, pero también hay que tratar el biológico. Ahora con los estudios de ADN hay cosas muy interesantes donde te mandan a que tú eres, tienes tanto porcentaje de sangre griega y africana y etcétera. Creo que para allá debe apuntar la nueva historiografía. Necesitamos nuevamente juntar a la biología con la historia para que nos resulte antropología. Totalmente y esto es lo que introdujeron precisamente el médico Cook con el historiador Bora de hacer una historia al mismo tiempo biológica y histórica y social. Durante los años 70's 80's hubo el famoso biologista, no me acuerdo como se llaman estos biologicistas y se puso de moda criticarlos porque querían reducir la complejidad de un proceso social político a lo biológico pero no es así sencillamente es recordar que somos materia que somos cuerpo y que por lo tanto el elemento el elemento biológico pues está presente en nuestras vidas sin duda no como elemento único y determinante pues está el elemento político económico como también sumamente importante pero el hecho de considerarlo biológico no tiene nada pues que ver con una posición como se decía entonces reaccionaria y demás es sencillamente es ver al ser humano a la historia humana en su complejidad entonces hoy podemos leer libros tan importantes como los de Jared Diamond ¿te acuerdas? ¿te acuerdas esta gran historia biológica de la humanidad o libros como el de Harari que cada vez más estamos viendo ya nuestra esta de Sapiens una breve historia de la humanidad que nos permiten ver esta conjunción de la historia económica social tecnológica y biológica de la humanidad pero con una diferencia por eso ahora que estoy viejo yo si te puedo decir caray si me inclino a releer a Cook a Bora y a su punto de vista pero cuando se discutía que si eran reaccionarios o no es que estaba también muy fuerte el peso de los antropólogos funcionalistas que eran una cabeza de ariete del colonialismo norteamericano en el sudeste asiático y tenía que ver con el estudio de los grupos pues nativos de la zona de Camboya y de Vietnam para poderles hacer la guerra es decir eso existía de Apocalipsis Now la película esta magnífica de lo que te habla es un poco de este este hombre que se adapta a esta cultura y de cómo los antropólogos entraban a ver eso son las épocas en donde también a los lingüistas norteamericanos que llevaban las biblias etcétera en Chiapas casi los linchaban y ahora cuando lo ves dices bueno no dudo que debían ser criticados y puestos en duda pero se trata también de una corriente de pensamiento y finalmente a lo mejor Platón tenía razón la historia no es más que una decisión tuya y una convención que te enmascara una identidad entonces criticarlos era nada más porque gritábamos más fuerte pues sí hay que tomar hay que como dice Edgar Morin es el pensamiento complejo el pensamiento de la complejidad hay que ver las cosas en sus en sus múltiples facetas y que siempre va a haber cosas que nos vamos a regresar a lo mismo a que nos agarraron de sorpresa eso es algo de la historia fundamental de que estamos hablando del futuro como si ya tuviéramos todas las cartas en la mano y siempre va a haber elementos que nos van a agarrar de sorpresa en una realidad pues sumamente compleja que por cierto también nos quita un poco nuestras ínfulas de revolucionarias de creer que sabemos cómo cambiar la historia que sabemos cómo mejorar la historia que sabemos cómo cancelar una fase mala de la historia por sustituirla por una fase buena y saber que las cosas no son tan fáciles que queremos cambiar una cosa y sin querer la empeoramos que los cambios deben de ser contiento tienen que ser cuidadosos tienen que ser paso a paso probar un pequeño cambio que puede tener efectos muy importantes más allá de querer hacer grandes cambios que más bien van a acabar van a acabar siendo todavía más destructivos como en estas plagas que hoy estamos viviendo en la humanidad porque tenemos la plaga del coronavirus tenemos la plaga de los tiranos a nivel mundial tenemos la plaga del calentamiento global tenemos la plaga de la guerra de las guerras y del racismo en fin tenemos una serie de plagas encima que nos hacen recordar las plagas de motolinía las 10 plagas que afligieron a los indios y a los españoles de México después de la conquista estamos viviendo nuevamente una época de plagas vamos a entrar a la época de plagas pero permíteme hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando Rodrigo Martínez Baraks y yo originalmente sobre las epidemias y el peso y el peso de las epidemias en el proceso largo de conquista y de adaptación de una población muy afectada demográficamente pero ahora ya nos estamos yendo en realidad hasta conceptos de antropología y de historia que tenemos y que pueden ser importantes para poder entender nuestra realidad estamos hablando por ejemplo ahorita de las plagas estás comparando las que habla Motolinía con con lo de ahora fíjate lo que pasaba a principios de año este año ha sido muy rápido muy rápido hace unos meses yo había sido invitado para ir a la Universidad de Chile para hablar sobre la Revolución Mexicana y ciertos procesos culturales de la Revolución que tuvieran que ver con la realidad de los chilenos en ese momento en ese momento lo que tenías era una gran y buena rebelión de las mujeres haciéndose presentes estamos hablando de hace cuatro meses en donde ellas se estaban posicionando históricamente entonces yo lo que preparé y ya finalmente el coronavirus no me dejó ir lo que preparé era usando a mi suegra como informante indígena cuánto cuántas mujeres debieron haber trabajado para darle de comer a los 300 hombres de la que traía Pancho Villa en su elite de los dorados cuánta gente cuántas mujeres cuánto maíz tenían que que cocer moler hacer tortillas a qué horas tenían que levantarse cuál era el ritmo de la guerra para ellas y ellas hacen la revolución y de eso nadie habla bueno pues eso que preparé ya no importó fue tan rápido que llegó ahora sí una plaga que apocó esta revolución femenina que era y es la revolución del futuro para mi gusto y nos vuelve a meter al enemigo invisible por un lado al rumor que es el que tú estás hablando el de cuántos muertos van a haber cómo qué va a pasar cómo nos va a ir en la economía el rumor el rumor el rumor te acuerdas tú de aquel libro de Febvre de el miedo en la historia y el papel del miedo en el inicio de la revolución francesa estos enemigos invisibles y el otro el coronavirus y entonces el otro rumor ah no es que fueron los chinos los que nos lo soltaron y este entonces hay que hacerles un ataque yo conozco gente que está dispuesta a hacer una guerra santa fíjate lo que te estoy diciendo en el siglo 21 una guerra como del siglo 17 una guerra santa de cristianos contra chinos y gente inteligente no te estoy hablando de un fanático loco ahí no no muy estructurada su su pensamiento pero porque se llenan de rumores tenemos este otro enemigo esta otra peste que es la desinformación y la ignorancia no tenemos más que empezar a hablar e informar bien a la gente qué es lo que pasó y cómo pasó incluyendo lo que pasó hace 500 años y por cierto mencionamos hace un momento la destrucción de estatuas que todavía me parece una cosa muy primitiva en Estados Unidos eso de estar destruyendo estatuas de héroes confederados y demás son estatuas en Inglaterra en muchos lados y hasta aquí en San Francisco una estatua de Miguel de Cervantes porque se veía muy español para mí pues yo creo que ya cambió la función de las estatuas las estatuas en una época eran de alguna manera pues estaban mostrando lo que se debía de ser para mostrar los valores de la patria los valores nacionales y demás hoy en día para nosotros las estatuas son son monumentos históricos son recordatorios históricos nos recuerdan que el general Lee confederado y esclavista existió qué bueno que nos lo recuerdan que existió y nosotros los del INA ahí en Estados Unidos tal vez lo que haríamos hay que conservar esa estatua no hay que destruirla y poner una buena placa explicativa de quiénes eran estos pero no creo que destruyendo las estatuas de gente que vamos a ayudar en combatir el mal que ellos defendieron además de que comenzamos a ver a todos nuestros héroes y al rato nos vamos a vamos a comenzar a encontrar pues pues defectos a cada uno de nuestros héroes que todavía tienen estatuas y al rato sencillamente nos vamos a quedar sin estatuas nos vamos a dar cuenta que Pancho Villa pues mató a mucha gente nos vamos a dar cuenta que a los chinos que contemos no sé qué y en fin de tal modo que yo creo que las estatuas están allí para recordarnos el pasado y nosotros los historiadores nosotros las gentes de Lima queremos conservar las estatuas para para que la gente tenga más conciencia del pasado y por lo que hemos pasado ya no las estatuas ya no van a ser las estatuas positivas de héroes positivos sino para recordarnos qué es lo que hemos sido en lo bueno y en lo malo no es la estatura humana pero pero tiene sus asegúnen por supuesto que ser iconoclasta es acercarse al absoluto primitivismo porque lo que estás haciendo es destruir a lo que le tienes miedo no es otra cosa más que eso es un símbolo que a la que le tienes tanto miedo que tienes que deshacerte de él y eso ha pasado en las guerras de religión y pasó hace poco cuando supimos que existían los talibanes cuando porque destruyeron la estatua de unos budas de hace mil años pero en frente del castillo de Chapultepec se hizo un parque se hizo una estatua y resulta que la estatua era el monumento era de un dictador de la antigua algún territorio de Europa Oriental o de la antigua Unión Soviética y hubo que quitarlo bueno siempre queda esa parte de no hay la suficiente distancia a veces para hacer un buen juicio lo cual lo que nos pero ese dictador lo pusimos en un museo ahí está no eres iconoclasta pero el chiste es que lo que nos tiene que hacer es ser muy cuidadosos de aquí en adelante de qué estatuas vas a levantar y para qué y yo pienso que las estatuas ya tendrán que dejar de ser una creación artística en un espacio público e irse siempre con un espíritu de museo que explica todo lo bueno y lo malo los ingleses iban a destruir a Rode el de Rodesia y era un esclavista terrible qué va a pasar con Leopoldo II de Bélgica acá todavía le pegas a la pobre Carlota cuando el monstruo era el hermano bueno no sabemos no podemos regañar a los muertos eso ya pasó pero sí tenemos que cuidarnos y tenemos que meter inteligencia frente a la parte primitiva y esa inteligencia pasa por estar bien informado y por estar bien informado lo mismo del coronavirus que de la cantidad de mujeres que le daban de comer a las tropas de Pancho Villa necesitamos ver el mundo completo hace unas semanas hicimos una entrevista aquí en Radio INA sobre las mujeres en la conquista y resulta que los voces son masculinas solo hay dos voces femeninas la de la Malinche y la de la señora que grita el día de la noche triste que ya se iban y luego hay un poco más alguna por ahí te citamos con Isabel Montezuma y citamos a Luis Barjao con alguna cosa sobre Malinche etcétera son muy pocas que dio el pitazo la vieja de Cholula que dio el pitazo en fin unas mínimas y no nos damos cuenta totalmente hay que hacer un esfuerzo para pues hablar de la humanidad y no de solamente de los hombres que son los que solamente aparecen en los documentos está buenísimo lo que estás haciendo sobre las mujeres sobre las mujeres zapatistas pero y las mujeres de la conquista que ahora nos lo están recordando siempre hablamos de los españoles capturaban esclavos esclavos nos los imaginamos trabajando en las minas y las esclavas que muchas de ellas pues sí haciendo tortillas y demás pero otras de ellas pues abusadas sexualmente por los españoles y la importancia de esa relación porque en algunos casos sí pudo haber sido una relación vil de explotación sexual pero también en muchos casos pudo haber habido amor legítimo y además intercambio cultural y lingüístico los españoles que aprendieron náhuatl las indígenas que aprendieron español y demás es una relación muy rica y compleja la que se establece entonces pero no nos olvidemos que los esclavos también eran esclavas y demás bueno además y un trato más diferenciado y los alimentaban a los españoles durante toda a los españoles desde que llegaron a Veracruz y pues eran ejércitos de mujeres cocinando tortillas y recuerdo que Luis Barajau cuando explica su batalla de Centla dice bueno cuando les regalan a estas mujeres cuando está hablando de todo el contexto cuando les regalan a estas mujeres les dijeron bueno es que vemos que no llegan mujeres con ustedes aquí están ellas para que les hagan pan que querría decir que les cocinen sus tortillas pero también para lo que sea pues vienen puros hombres lo cual significaba el uso sexual de las mujeres pero también si les da hambre pues se las pueden comer es decir efectivamente hay esta parte oscura de una cultura que no es la nuestra y que este en donde no tenemos esa voz femenina que nos diga oye era así en la suerte por eso no tenemos la historia que era lo que platicábamos con la doctora Gómez Aguado no tenemos la historia de la Malinche muy clara pero ella ya está es de las que se salvan en la noche triste claro iba con Cortés pero se los pudieron pudieron haberlos matado de la Malinche siempre siempre la ponemos como pasiva de que después de la batalla de Centla los de Tabasco junto con otras 20 se la regalaron a los españoles a mí se me hace que Malinche que estaba ahí esclavizada y que por lo tanto ya era una esclava sexual de los tabasqueños estaba harta de esta situación cuando vio pasar a los españoles con el ejército de Grijalva yo creo que ella dijo yo me quiero ir con ellos algo si dice la doctora también y que ella vio la manera de incluirse en el grupo de 20 mujeres regaladas para poderse ir es pura especulación no tengo un solo documento que me diga no vamos a saber pero lo que sí sabemos es que era una mujer inteligente y que pudo haber pensado eso y además de que al presenciar la batalla de Centla o sea una batalla de indios contra españoles sin aliados ahí sí se vio claramente la superioridad tecnológica militar de los españoles y este es parte del mensaje que ella pudo transmitir a la hora de funcionar como traductora entre los mexicas y los españoles es decir oigan estos vienen con una tecnología militar muy grave mejor no vale la pena enfrentarlos aprovechemos lo mejor contra nuestros enemigos los mexicas déjame regresar un poquito ya convertimos este programa de todos modos en un mosaico así que no importa déjame regresar un poquito a la parte iconoclasta una de las cosas que se hacen aquí es destruir ídolos por razones de índole religiosa hasta el siglo XIX incluso por razones de índole estética por eso enterraron a la Coatlicue en el patio de la universidad y luego le pusieron encima o a un lado a Carlos IV pero a lo que yo voy es que esta idea de iconoclasta existe desde hace mucho tiempo pero entre las acusaciones que le hacen a Cortés es de que no destruyó platícanos un poco de esta parte ¿por qué destruyeron unas cosas y otras no? ¿en dónde está este otro fantasma que tenemos en la cabeza hoy todavía? pues de eso no me acuerdo mucho de que no haya destruido pues tal vez no, sí destruyó pero lo acusaron de que no todo sí pues no sé no sé muy bien pero sí efectivamente recordamos a él destruyendo los ídolos y las pirámides y al padre Fray Bartolomé de Olmedo el padre fraile mercedario que acompañó a Cortés tratando de atemperar esta cosa iconoclasta de Cortés que veía en los ídolos de los prehispánicos pues representaciones ahí sí claramente del demonio ¿no? sí efectivamente pues tal vez lo que no destruyó propiamente es que él se dio muy bien cuenta yo no sé si por gracias a doña Marina no sé si gracias a la Malinche de la importancia de los altépetl de los señoríos que había que mantenerlos cuando en las instrucciones que redactan Cortés y sus amigos a los procuradores que van a ir a España o sea a Montejo y a Porto Carrero les dicen que ellos iban a evitar la destrucción de la población mexicana como había sucedido en las Antillas manteniendo a los pueblos y caciques esa es la expresión que ellos usan unidos con un solo encomendero o sea no separarlos entre varios encomenderos lo cual iba a quitarle su cohesión política económica social interna que quedan separadas familias y demás o sea aquí ya Cortés tuvo claro que había que mantener a los señoríos como tales repartirlos a un solo encomendero para que conserven sus propias autoridades y puedan de alguna manera sobrevivir como comunidad y ser cristianizados y explotables por los españoles porque ese era el sentido de la encomienda la palabra me lleva para Cortés pero la encomienda antillana sí se paró ah no por eso lo que tú explicabas hace un rato de la experiencia antillana tanto en Cortés como en las casas en donde ese tipo de encomienda es exactamente lo que no quieren pero la idea la institución de la encomienda medieval es te la estoy dejando a cargo para que los puedas es eso para que los puedas cristianizar sí efectivamente y esta es la manera que Cortés quiso ver de mantener a la gente y la otra idea que para regresar a las mujeres que ahorita tú trajiste a cabo a la discusión lo que dice Divergé en la imagen que nos da Cristian Divergé de Cortés un Cortés que se casó con la Malinche que procreó con la bueno no se casó tuvo a Martín Don Martín Cortés el criollo el mestizo el mestizo y a muchos otros o sea esta voluntad de mestizaje de los españoles con las indias mexicanas que de alguna manera nos constituye y este es un aspecto de Cortés que destaca muchísimo Cristian Divergé y que merece ser rescatado Indudablemente hemos hecho de este programa en realidad un mosaico que me ha gustado mucho es un mosaico que tiene que ver con reflexiones en torno a la conquista y hemos ido desde el virus hasta las instituciones grandes nos falta solamente la monarquía ¿qué hacía el monarca cuando se enteraba de la despoblación de Europa cuando las casas llegó a decirle al rey oiga las cosas no son así platícanos un poquito sobre todo me quiero aprovechar de ti porque hace unos años me regalaste un libro tuyo sobre Vasco y el pleito de Vasco con los franciscanos por el exceso de trabajo que les dejaban a los indios en la zona de Michoacán y entonces había voces españolas que defendían también al indio como una forma de vida platícanos un poco este otro efecto de la conquista pues mi padre una vez consiguió los documentos de Carlos V todo el corpus documental de Carlos V y encontró que no sale América no salen las indias o sea casi casi ni le importaba todo más bien yo creo que quedaba mediado por su consejo el consejo de su majestad que tenía una parte específica para las indias el famoso consejo de indias y ahí es donde pues tuvo mucha influencia Fray Bartolomé de las casas porque efectivamente el mismo año 1542 en el que él escribe su brevísima relación de la destruición de las indias que se va a publicar 10 años después 1552 pero que 1542 está él entregándole al rey y al consejo de indias diciéndole oyes imagínense Bartolomé de las casas qué valor iba a decir qué pantalones pero es machista y además no usaba pantalones pero qué valor de decirle al rey tú estás en estado de damnación porque sabes lo que está diciendo ya te informé lo sabes ya no te puedes hacer guaje y ahora tienes que reaccionar y ese mismo año de 1542 en que Cortés en que las casas le da le entrega su brevísima relación de la destrucción de las indias a Carlos V efectivamente ese mismo año Carlos V y el consejo de indias hacen las famosas leyes nuevas que va contra la encomienda contra la esclavitud que tal vez en lo inmediato no haya tenido tanto efecto pero que van a ser pues que va a ser sumamente importante entonces a partir de este va a ser solamente uno de varios episodios en los cuales los trailers dominicos o franciscanos u otros le llaman la atención al rey y al consejo de indias y que van a tener ciertos efectos para la para pues para tener pues más cuidado de los indios pero ahí sí no hay que no hay que olvidar que como bien lo dice Carlos Sempat a Sadurian pues uno fue el reinado de Carlos V donde que era realmente un rey católico un rey cristiano que buscaba el bien de sus súbditos incluyendo sus súbditos indianos pero y otro va a ser el reino ya de Felipe II donde lo más importante era la explotación de las indias el aprovechamiento al máximo subirles el tributo al máximo a los indios y ahí sí comienza esta fase que yo mencioné que tal vez Cortés no previó que tal vez Carlos V no previó y que sí va a venir una fase de mucho mayor explotación de los indios novohispanos y americanos aquí el caso peruano es particularmente grave no olvidemos que los conquistadores del Perú encabezados por Francisco Pizarro no tuvieron fase centillano ellos más bien vivieron a México y la explotación de los indios mexicanos que quisieron rápidamente aplicar al Perú y en el Perú pues la explotación a través de varios medios pues va a ser va a ser terrible pero Rodri pero de todos modos en el caso novohispano aunque efectivamente Felipe II fue un administrador absolutamente pesado hostil a aquello que se le escapara de las manos en términos de que tiene que funcionarle a la monarquía también es el que da pie a la existencia de las repúblicas de indios que es la que hace que sobrevivan los indios en pueblos tal como llegan al siglo XXI eso no fue Felipe II eso fue como vimos el propio Cortés el que desde 1519 desde junio de 1519 todavía no había ni siquiera emprendido el camino hacia Tenochtitlán no había realizado la conquista nada él ya sabía que había altépetl sabía que había que mantener a los altépetl como tales ya desde el comienzo del periodo colonial en la época de Carlos V pues ya se establecen los la sustitución digamos la continuidad entre el antiguo Tlatuani del altépetl con el gobernador del pueblo de indios su organización política esto es cosa de la primera mitad del siglo XVI Felipe II no hace más que bueno aceptar una situación que ya existe pero eso sí aumentar la explotación de los indios muchísimo más que es sobre todo porque está en unas ya conoces tú la situación terrible de guerras europeas donde pues se está tratando de mantener más o menos el antiguo control el antiguo poderío español que se le estaba ya desmoronando y se le acabaría de desmoronar a Felipe III y a Felipe IV y a los que siguieron pero sí a partir de entonces yo creo que sustituyó la voluntad de cuidar a los indios por una voluntad cada vez mayor de explotar a los indios lo cual ya no fue demasiado posible en el siglo XVII en un momento pues de baja de demográfica ya tan grave la famosa crisis del siglo XVII pero pero pues ya va va a empezar a partir de entonces una explotación perdón que use la palabra racista de los indios porque se explotan los indios porque son indios porque fueron conquistados y eso es lo que heredamos en pleno los mexicanos de lo cual no tenemos que enorgullecernos nosotros porque los mexicanos a partir de la independencia pues tal vez no solamente digamos vamos a explotar de manera mucho más feroz a los indios va a persistir este desprecio a la cultura indígena peor que la que tuvieron los españoles pero además ya no los reconocemos como indios por lo tanto ya no reconocemos la unidad corporativa de los pueblos de indios que era su única manera de autodefensa que se va a acentuar a lo largo del siglo XIX con el ataque no solamente a la organización política económica y social de los pueblos sino también quitarles sus aguas y sus tierras y esto nos conduce hacia lo que tú has estudiado también Salvador que es precisamente la rebelión zapatista que como lo vio Octavio Paz tiene mucho una búsqueda de regreso a la comunidad indígena que no es necesariamente la comunidad indígena prehispánica más bien no es no sabemos porque qué tanto podemos decir de la comunidad indígena prehispánica del altepetl prehispánico los documentos son muy escasos pero sí podemos tener bastante seguridad que si algún modelo de comunidad organizada podían tener los zapatistas de la revolución mexicana es precisamente el pueblo de indios colonial y es precisamente lo que también van a retomar los neo zapatistas del subcomandante Marcos con la autonomía de los pueblos de indios que es retomar el modelo de autoprotección de los pueblos de indios que pudieron construirse los indios con la ayuda de los frailes y de y de cortés en la primera después de la conquista estoy totalmente de acuerdo contigo es verdad es desde el principio de la del periodo virreinal de hecho antes de que fuera un periodo virreinal desde principios de la de los años de la conquista existe esta idea de la defensa de los de los indios de esta agrupación de los saltepet ahora con pues con el derecho castellano y con mucho del vocabulario del derecho castellano los zapatistas por ejemplo cuando hablan de tierras montes y aguas de los pueblos están refiriéndose literalmente a especificaciones jurídicas castellanas y también tienes toda la razón en donde los mexicanos no debemos sentirnos muy orgullosos de lo que pasa no solo por después de la de la guerra independencia probablemente como novohispanos el el novohispano blanco digamos fue pues el martillo que le pega a las comunidades indias sobre todo del centro norte de México es decir hay una guerra de territorialización muy fuerte hacia el norte y en el norte la conquista fue horrible de alguna manera la conquista fue relativamente negociada en el centro de México hubo momentos terribles la matanza de Cholula la matanza del templo mayor la propia toma de Tenochtitlan y varios episodios de las conquistas de los del imperio mexica fueron terribles pero todo se buscó hacer de manera negociada no así la conquista del norte que implicó pues pues un nivel de violencia y de desprecio a la gente terrible y con la excusa ya sabes tú de la supuesta justa guerra que te permite esclavizar a la gente de modo que una cosa es la conquista del centro de México y otra de Mesoamérica y otra muy muy diferente es la conquista del norte que como tú bien dices continuó a lo largo del siglo XVI XVII XVIII y en Estados Unidos en el XIX con el exterminio estadounidense de las poblaciones de los llamados pieles rojas bueno también en México la guerra que se les hace a los apaches y a todos estos grupos es terrible la guerra del yaqui es se queda uno espantado en la guerra de castas con los mayas de Yucatán se queda uno espantado de tal manera que el proceso de conquista en realidad empezó en 1519 y probablemente no haya terminado esta resistencia de los neozapatistas tiene que ver con esta misma historia pero las neozapatistas luchan no tanto contra la situación colonial española ellos luchan contra la explotación mexicana ah no por supuesto del siglo XIX para acá ya es mexicana que se conoce como indios y los desconoce en sus comunidades que desconoce el carácter mismo de la comunidad indígena y por eso ese proceso que estudió nuestra querida colega Leticia Reina que sucede en el siglo XIX cuando los indios a los que les dice ustedes ya no son indios ustedes son ciudadanos ellos dicen nosotros queremos ser indios queremos reconstituir nuestra comunidad esa es de las cosas buenas que hemos hecho ahí en estudios históricos del INA y de las cosas que hay que ir volviendo a amarrar acumulando muchos trabajos durante muchos años volviendo a amarrar para entender el efecto real de la conquista de lo que ahora estamos pensando que cumple 500 años y que estamos hablando de una historia que no ha terminado desde una globalización por un lado la biológica y cambiando un poco los paradigmas de pensarlo solamente como un efecto cultural y meternos a efectos de otra naturaleza pensando la antropología como un todo en donde el hombre estaría en el centro muy a la manera si tú quieres del siglo XVII poniendo al hombre como la medida de todas las cosas pero no importa a lo mejor vale la pena hacer eso pero la otra es en donde hay capítulos de esa historia que no se han cerrado pues sí porque mucho de esta situación colonial la tenemos muy muy presentes eso de que el indio siempre va a ser explotado siempre va a ganar menos por ser indio y los españoles siempre les va a dar un poco mejor por ser españoles eso lo hemos heredado hasta la fecha de tal manera que los ricos son ricos en buena medida no tanto por su esfuerzo se sienten porque les tocó estar allá arriba y a los pobres por mucho que le hagan pues ya desconfiaron de su esfuerzo ya desconfiaron de estudiar y de esforzarse en el estudio porque saben que los de abajo siempre van a estar abajo eso es una especie de fatalismo colonial que lamentablemente hemos heredado y que los Estados Unidos de alguna manera pues por una historia tan diferente que implicó la destrucción de la población indígena también gracias a eso se acostumbraron a confiar en su propio esfuerzo el famoso self-made man en Estados Unidos el que trabaja mucho gana el que estudia mucho también le va mejor aquí en México estamos acostumbrados a desconfiar del esfuerzo a desconfiar del esfuerzo por entrar a una universidad para aprovechar una universidad y estudiar al máximo porque sabemos que de todas maneras nos ven mal de todas maneras el que está arriba está arriba el que está abajo está abajo esto es una especie de trauma colonial que tenemos que sacudirnos porque en eso pensé fíjate como una suerte de trauma colonial que nos tenemos que sacudir urgentemente para regresar a un mundo en el que entrar a la universidad no sea un derecho sino el producto de mi esfuerzo por querer deberas estudiar deber hacer el esfuerzo porque me admitan en el examen de admisión y estudiar todo lo que puedo confieso que algunos de mis estudiantes que tienen educación gratuita dicen ah es gratis como si el hecho de que fuera gratis no costara lo gratis cuesta le cuesta el pueblo de México y eso es lo que nos hace como estudiantes como maestros como investigadores tener la obligación moral de dar lo mejor de nosotros mismos para que esta cosa maravillosa que tenemos de la educación gratuita en México pues realmente rinda los frutos pero como que estamos demasiado acostumbrados a que entrar a la universidad sea más bien el producto de un esfuerzo político y no de un esfuerzo personal de mejoramiento bueno eso nos desvía un poquito de la conquista pero es que es un objeto de la colonia yo siento de alguna manera no pero efectivamente lo que pasa es que es una es una rama del mismo árbol porque el pensar así como lo estás diciendo tú de no hay que hacer el esfuerzo hay una suerte de me lo merezco viene de una reacción a una manera de ver la historia y de entender la conquista como una cosa injusta y que ahora estamos cobrándonosla exactamente sí efectivamente es decir somos indios pobrecitos siempre hemos sido explotados ahora nos tienen que dar todo lo que nos quitaron no, no va a ir por la cosa somos indios somos orgullosos de ser indios somos orgullosos estamos orgullosos de tener una serie de tradiciones de culturas y de valores y nos tenemos que esforzar para sobrevivir para ser productivos en un mundo pues hostil y difícil y ese es este esfuerzo y eso es lo que lo difícil para de nuestro digamos nuestro reto al mismo tiempo buscar lo mejor para nosotros que sea lo mejor para todos pero eso se va a obtener a través de del diálogo de la comunidad de esforzarnos todos juntos más allá del espíritu digamos individualista de solamente esforzarme por mí mismo y también de la información Rodríguez y es lo importante de programas como este de empezar a decirle a la gente qué es lo que estaba pasando a ver qué pasó con la Malinchi muy bien qué pasó con Cuitláhuac y hay un señor que se llama Rafael Tena que estudió y dice se llama Cuitláhuac no Cuitláhuac y además traduce a Chimalpáin y además hay que leerlos hay que enterarnos de qué es lo que está pasando cómo fue la noche triste quién lo dijo lloró o no lloró Cortés pues a lo mejor eso no importa pero lo que importa es que hoy tú en el siglo XXI todavía crees que llora en el árbol de Popotla de dónde vino esa idea entonces ese tipo de cosas son las que las que tenemos que ir informándole a la gente ir poniéndolo en la mesa para ir limpiándola ni siquiera para otra cosa quitar de enfrente de nosotros la tendencia mundial de regañar a los muertos los iconoclastas eso es lo que quieren es regañar a los muertos a nosotros en el lino nos toca defender a las estatuas olvídate de las que están en un paseo público tú imagínate una estatua en un museo no bueno olvídate hay muchas cosas que tenemos que informar a la gente yo creo que una sociedad informada de su pasado puede decidir sobre su manera de ser de vivir y de gobernarse no hay más y además en esta pluralidad que somos los mexicanos desde el principio o sea cuando uno piensa en la noche triste iba Cortés con miles de hombres de distintos lugares de España según nos informa tu papá en su libro pero además con grupos indígenas de distintos lugares iban tezcocanos iban tlaxcaltecas iban gente de la costa un día como hoy también día de San Juan se corresponde a a los sacrificados de Tecoac que son los que están en el Zompantli que están en el Castillo de Chapultepec y cuando ves que la mayoría son mujeres de distintos grupos étnicos o adolescentes de distintos grupos étnicos porque la manera como están limados sus dientes te dice que hay unos que son del Golfo y otros que son de Oaxaca te das cuenta que este mosaico ya se nota desde el principio se nota desde el inicio del proceso de hispanización para decirlo de una manera un poco brutal si tecoac que locativo que es locativo que es comer te es gente el lugar donde se come a la gente bueno pues es curioso porque están están cocidos estos huesos dicen los antropólogos físicos que fueron cocidos para poderlos despellejar ajá pues así es Salvador pues muy bien Rodrigo muchísimas gracias ha sido un mosaico muy bueno de dos programas que yo creo que salen perfectamente este te voy a dar las gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Radio INA y voy a despedir también a nuestro auditorio a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Rodrigo Martínez Baracks gracias a nuestros escuchas por su atención y tuya Salvador Redas Meeters no ahorita me toca gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente en la producción y grabación Evani Maldo Morales en la edición Rubén Martínez en el apoyo a Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Instituto Nacional de Antropología Instituto Nacional Instituto Nacional Instituto Nacional